¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos, seguimos en esta cobertura en la región de Tierra Caliente, nos encontramos en Apatzingán, en la cabecera municipal de este municipio y como se le conoce a este Bajío, el Bajío, la región de Apatzingán, la región de Tierra Caliente, este lugar precioso de verdad, pero que tiene una gran riqueza, una gran riqueza que desgraciadamente ha sido olvidado. Riqueza en el tema agrícola, riqueza en el tema histórico, porque aquí fue donde se promulgó la primera constitución de nuestro país, un 22 de octubre por don José María Morelos y Pavón, pero que créanme, las autoridades no le han querido dar la importancia que realmente necesita, que realmente tiene Apatzingán por este hecho histórico, de verdad. Pero bueno, Apatzingán ha sido olvidado en todos los sentidos, tan es así que está en manos, en manos del crimen organizado, que lamentablemente la delincuencia es quien tiene el control, y los habitantes son olvidados y dejados a su suerte, donde lamentablemente, desgraciadamente hay pueblos que pues tienen que abandonar sus lugares de origen, tienen que abandonar su patrimonio, pueblos que viven secuestrados, pueblos que son rehenes de estos grupos criminales, porque se pelean y se disputan las plazas, se disputan el lugar. Esta región, hablando en particular del municipio de Apatzingán, perdón, de Aguililla, Aguililla, Michoacán, donde vemos y hemos sido testigos, cómo abandonan las familias estos lugares, donde vemos a las comunidades, a los pueblos, a la cabecera municipal incluso de Aguililla, solo, donde la actividad económica no se ve, se muere o está de verdad muerta. Aguililla, Michoacán, un pueblo donde ha tenido que tomar y darles voz la iglesia a sus habitantes, Aguililla, si no es por la propia iglesia, los sacerdotes, tomando en cuenta, por supuesto, al padre Gilberto Vergara, el pueblo de Aguililla ni siquiera estuviera en oídos y en voz o en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional como hasta estos momentos, porque allí, este municipio es un lugar de guerra, como bien nos lo dice el pueblo y el propio padre Gilberto Vergara. En este caso, yo quiero agradecerle al obispo Cristóbal Asencio García, el habernos aceptado esta entrevista para hablarnos precisamente de esta situación que valga que se vive en esta región, donde, le vuelvo a repetir, la iglesia está jugando un papel importante en estos momentos, donde incluso tuvo que ir el embajador del Vaticano a ese pueblo para ser testigo de lo que pasa allí, donde el principal o uno de los principales actores para que esto se diera y se oficiara una misa en esta comunidad, en este pueblo de Aguililla, fue precisamente el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, a quien, repito, le agradezco, le agradezco en esta ocasión, el haber aceptado esta entrevista. Señor obispo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe y toda tu audiencia, quienes nos ven o nos escuchan. Muy buenas tardes, tengan todos aquí, desde Apatzingán, esta bella tierra caliente, Valle de Apatzingán. El clima más sano que podemos encontrar es el clima caliente y un calor seco, muy saludable para el sistema locomotor, para los huesos, para las articulaciones, un clima maravilloso. Tú hablabas rico por sus tierras, por sus tierras pródigas, por su cultura, desde luego, pero también Dios nos ha bendecido en esta tierra caliente con un clima maravilloso. Caliente y un calor seco, saludable, como nos recomiendan los médicos, el calor más, el clima más saludable para el organismo. El calor, pero seco, no húmedo. Padre, sí, efectivamente es un municipio, una región, de verdad, en ese sentido privilegiada, privilegiada por esto, efectivamente, en este valle de Apatzingán, donde se da de todo en el tema agrícola. Pero, dice usted, la región de tierra caliente, pero caliente en todos los sentidos, incluso en el tema de inseguridad, donde usted mismo ha sido víctima de la propia inseguridad, una vez que le robaron su vehículo y que, bueno, posteriormente regresó por ahí, gracias a Dios. Sí, en toda su extensión, una tierra muy bonita y más cuando nos dirigimos a la riqueza de la gente, la apertura de esta gente, la sinceridad con que expresan las ideas y el afecto, saben expresarlo. Una riqueza humana maravillosa que encuentro yo aquí en este valle de tierra caliente, en lo que es mi diócesis, la diócesis de Apatzingán, que ahora digo mi diócesis porque el Papa tuvo a bien encomendarme para apacentar este rebaño del Señor, dirigirlo hacia el encuentro con Jesucristo. Es una diócesis muy bonita que, por desgracia, la encontré en esta situación de mucha violencia. Hace seis años y tres meses que un servidor llegó a esta diócesis, la encontré en una situación de mucha violencia, una violencia generalizada. Ahora la violencia va teniendo sus propios lugares y ahora le está tocando mucho a este municipio de Aguililla. Ahora esta ciudad de Apatzingán es, para muchas personas de las comunidades circunvecinas, es como el oasis, la ciudad de Apatzingán, por una relativa paz que vivimos desde hace algunos meses, gracias a Dios, y hay que seguir profundizando y fincando bien esta paz de Apatzingán, sobre todo sobre la justicia, sobre la transparencia, la no corrupción, es importante. Pero sí, muy lastimoso y triste la situación que viven mis hermanos en todo el municipio de Aguililla. Hablo de todo el municipio porque incluye el aguaje, Aguililla, la ciudad de Aguililla, el pueblo de Aguililla, las comunidades de ese municipio. Tiene una situación que lamentamos y que no debiera existir, pero es esta realidad la que nos ha tocado vivir. Tú señalabas, y quiero aclarar, el anuncio vino, vino aquí, me decías que como para ser testigo, no tanto fue esa su finalidad, ser testigo. Él estaba enterado, yo había compartido la experiencia con mis hermanos obispos del Episcopado mexicano, había compartido en la conferencia lo que yo estaba experimentando y viendo sufrir a mi pueblo. De esto, no vino como para ser testigo presencial, sino él lo clarificó muy bien. Quiero ir para acompañar a su pueblo y a usted y a sus sacerdotes, quiero ir para orar con este pueblo que sufre. Me dijo él, usted dígame, ¿a qué comunidad de las que estén más golpeadas por la violencia? Yo quiero ir a una de sus comunidades más golpeadas por la violencia. Inmediatamente me vino la idea Aguililla y él aceptó. Entonces, la finalidad del anuncio fue venir, estar con, con este pueblo que sufre, escuchar y orar, sobre todo orar junto con el pueblo al Dios que es de la paz, a Jesucristo nuestro Señor, que nos dijo, como es mi lema episcopal, mi paz les doy. Entonces, quiso venir a, para junto con, con el pueblo de Dios, con los sacerdotes, con un servidor, orásemos al Dios para pedir la paz para este pueblo que sufre. Esa fue la finalidad, la finalidad, el objetivo y creo que se cumplió la finalidad, ¿verdad? Entonces, desde luego al venir encontrando todas las dificultades, pero todo muy bien, gracias a Dios, creo que esta diócesis y en concreto este municipio se vio alentado desde la presencia del representante del Papa. Ciertamente, como tú dijiste, es el embajador de la sede apostólica ante México, al gobierno de México, pero ante la iglesia que peregrina en este país de México, es el representante del Papa. Entonces, para nosotros, la presencia del anuncio apostólico en nuestra diócesis ha sido la mirada del Papa aquí, ha sido los oídos del Papa aquí, ha sido la voz del Papa aquí. Y al hablar de la voz y los oídos y las palabras del Papa, pues estamos hablando del mismo Jesús, porque el Papa es, es, es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, fue algo muy alentador para quienes tenemos fe en esto, ¿verdad? Y su presencia ha sido ciertamente un alivio, si quieres momentáneo, pero un alivio. Quisiéramos que ese día se prolongara por meses y por años, ¿verdad? Porque ese día la comunidad pues vivió un día de fiesta, de paz, con el encuentro con el Señor Jesús, a quien celebramos en la Eucaristía, ahí en un auditorio de una escuela, maravilloso. Muy presente tengo esa celebración y muy agradecida a nuestra diócesis, un servidor con el Señor Nuncio, por su presencia que él mismo se invitó y será bienvenido siempre. De hecho, él prometió volver a Aguililla. Dice, me gustaría que cuando la próxima vez que venga Aguililla, que venga para dar gracias a Dios por una vida nueva que esté viviendo Aguililla, para dar gracias a Dios. Ahora vine para pedir por la paz con ustedes, la seguridad para ustedes, para pedir a Dios que cambie los corazones de aquellos que no quieren la paz y no la violencia. Ojalá y que la próxima vez sea para agradecer a Dios, para alegrarnos con esa vida nueva que Dios quiere para ustedes y para todos los moradores de estas tierras. Señor Obispo, la Iglesia tuvo que, valga, entrarle a este tema tan difícil, tan crítico que se vive en esta región y en el municipio. Luego de que ustedes les han dado voz, los sacerdotes, el padre Gilberto Vergara y otros sacerdotes, les han tenido que dar voz a los habitantes, porque aquí, en el Estado de Michoacán, el gobierno del Estado, pues ahí se ha hecho de vista ciega y de oídos sordos, como usted bien dice, lo que la Iglesia no. Tuvo que abrir los ojos, en este caso, en la propia Iglesia y buscar la forma de llamar la atención para que se ponga y se escuche, se solucione este problema tan crítico que se ve muy lejos, muy difícil, pero en este sentido la Iglesia está haciendo lo propio, padre. Gracias a la Iglesia es que ha llegado la realidad, valga, de esto que se vive en la región de Tierra del Cliente, en particular en el municipio de Aiglilla, después de las fronteras de nuestro país. Pero la situación sigue y es crítica, padre. Perdón, señor Obispo. Todas las personas tienen voz, ¿verdad? Todas las personas, el pueblo que camina en esta en esta parte del país, del Estado, tienen voz, solo que son voces acalladas y son voces que muchas veces no se escuchan tan bien o no se hacen salir por temor y por miedo a una represión. Y simplemente creo que lo que estamos haciendo es mostrar y pedir a Dios, a Dios, pero también a quienes el pueblo ha escogido para ser sus guardianes de la seguridad. Hemos tenido que hablar y pedir y suplicar que se realice la injusticia, la seguridad y la paz. ¿Verdad? En ese sentido, creo que… ¿Por qué? ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque nos interesa la vida de las personas. No solo la salvación y la vida eterna, desde luego. No solo la vida que todos esperamos gozar con Cristo en su resurrección y ascensión, sino nos interesa que se salvaguarde la vida en esta tierra, la vida de los humanos, de cualquier persona. ¿Verdad? Entonces, nos mueve eso porque si tratamos de comprender bien la misión de Jesús, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La tengan en… Entonces, los enviados por Cristo a llevar esta buena noticia, pues hemos, no solamente de anunciar verbalmente, sino de buscar los medios de que las personas tengan vida, vida en abundancia, humana y trascendentalmente, sobrenaturalmente también. Entonces, creo que va en el contexto de la misión. No nos toca ciertamente como iglesia asegurar la paz y la seguridad de las personas, pero sí nos toca cuando esta falta, además de orar, además de invitar a los fieles a que vivamos del Evangelio, que no nos salgamos del camino de vida que Jesús nos trató, pues nos toca cuando están siendo pisoteados los derechos humanos, en las personas y la misma vida, pues nos toca levantar la voz, como tú dices, levantar la voz. Y más cuando un pueblo no se anima a hablar por sí mismo porque tienen voz, entonces en ese sentido lo que hemos hecho es, no quiero que este pueblo siga siendo estrangulado, que siga muriendo. Queremos que viva. Por eso acudimos a quienes tenemos que acudir, no sólo a Dios, sino también a las instancias, a quienes nos toca pues ver por la seguridad terrena, la seguridad de las personas. Señor obispo, una vez que vino el nuncio y fue a visitar precisamente este municipio de Aguililla, el municipio en conflicto, recuerdo que las autoridades le ofrecieron seguridad, pero el nuncio dijo, no, no quiero seguridad, quiero conocer la realidad, irme, solo, sin escoltas, sin nadie. Y así fue, conoció, se fue por tierra, desde México se vino por tierra en su vehículo con su chofer y lo acompañó otro obispo de México, Monseñor Adolfo, de otra diócesis, quiso venir también por tierra y desde luego el gobierno, si hay que reconocer, le brindó, ¿verdad?, el gobierno de la federación y del Estado. Entonces, aquí, en concreto de aquí a Aguililla, hubo una protección, pero más bien de la vía, de la vía, no ambulante siguiendo al nuncio atrás y adelante, no, más bien de la ruta, una seguridad en la ruta. Y esto sirvió para que todos los que fueran a ir a esa misa, al encuentro con Cristo en el nuncio apostólico, pues tuvieran la seguridad de esto. Esto es ver, no solamente por mi seguridad, sino por la de todos. Ese es algo más, es algo que incluye a todos cuando la seguridad se da en la ruta. Y esta seguridad, que es lo que yo pido para todos mis fieles, constantemente es lo que estoy pidiendo, porque yo creo que es un derecho, el derecho al libre tránsito, ¿verdad? Entonces, lo que el nuncio pidió más bien es, no una seguridad para mí, sino para las personas, para la vía. Y entonces, sí, muy agradecido, porque del gobierno del Estado pusieron muchos elementos en diferentes puntos de la carretera, tres o cuatro o cinco puntos había elementos. Y todo esto generó una seguridad en la ruta de aquí a Aguililla, de ida y regreso. Y muchas gracias, muy agradecido por eso. Y esta es la seguridad que yo quiero, permanentemente. Y no solo yo, yo por mi gente. Yo voy de vez en cuando, cada mes, cada dos meses, por aquellos caminos. Acabo de ir a Dos Aguas el día primero de este mes, primero de mayo, a la fiesta. Voy a Aguaje, voy a San José de Chila, voy a Aguililla, voy a Pinsandro. Yo voy, a lo mejor cada mes paso por ahí, pero mi gente está pasando. Necesita pasar todos los días. Hay quienes tienen sus huertitas de limón, necesitan traer su limón, sus reses a vender. O sea, esto me interesa a mí el bien para todos. Y eso es lo que pido. Yo agradezco a los medios que nos han hecho favor de que esta voz y esta necesidad se escuche, ¿verdad? Esta necesidad es una maravilla, que se escuche y ojalá y que se pueda atender con la presencia de la seguridad que, de alguna manera, el gobierno tiene como una de sus obligaciones, asegurar la vida, la paz de las personas. Señor Obispo, hay quienes luego dicen, después del cansancio, de estas experiencias tan desagradables y amargas, de verdad, de las extorsiones, secuestros, asesinatos, violación de sus propias mujeres, quienes dicen que luego no nada más es necesario la palabra de Dios o el llevar, en este caso, el mensaje, en ese sentido, sino que las propias autoridades también cumplan, que también hagan lo suyo, el cumplir con lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos, el hacer cumplir la ley. Padre, ¿qué hace falta para que realmente el gobierno ponga atención y haga lo que le corresponde? Perdón, señor Obispo. ¿Qué hace falta? Yo creo que presencia ahí es donde más se necesita, presencia. Podemos ser malentendidos cuando no quisiéramos confrontaciones del ejército, de los miembros de la defensa, policía, etcétera. No quisiéramos confrontaciones con los grupos, la muerte de cualquier hermano hay que evitarla, ¿verdad? No quisiéramos esto, pero sí vemos que es necesario para salvaguardar los derechos de los ciudadanos la presencia, asegurar en los lugares de mucho conflicto una presencia continua de elementos de seguridad, sea policía michoacana, sean guardias de seguridad, sea el ejército, o sea, la presencia como continua para ir recuperando el terreno que se había abandonado y que por eso un terreno abandonado el crimen se ha ido apropiando. Entonces, o sea, una presencia que dé seguridad a los ciudadanos, que dé seguridad a los que van a salir por carretera o a los que van a ir a sus trabajos. Yo veo necesaria una presencia para defender, no para matar, desde luego, no para matar, sino para defender la vida de todos, ¿verdad? Yo veo muy necesario y desde luego la paz es de todos, yo entiendo que la paz es de todos y todos tenemos que entrar de alguna manera. Yo como bispo la paz me compete anunciarla y anunciar a todos la conversión y el cambio de vida, ¿no? Así como lo hago con mis hermanos armados cuando me detienen y aprovecho la oportunidad para invitarlos a la conversión, a que vean que ese no es el camino que lleva la vida. Así también lo hago con las autoridades, ¿no? A que cambien de estrategias porque dicen que están haciendo lo que les toca, pero a lo mejor lo que están haciendo no es exactamente lo que más necesita de momento el pueblo que está en una situación de emergencia, emergencia, pero está siendo estrangulado, donde casi no hay alimentos, donde no hay gasolinas porque no pueden llegar. No pueden sacar a sus enfermos. No pueden sacar a sus enfermos. Entonces, hay que ver lo esencial, lo principal, es de atender lo principal para que la vida no se nos vaya de la mano, para que no se nos falte la vida. Entonces, yo invitaría a las autoridades a que revisen las estrategias. Si están cumpliendo concedidas, hay que ver si las estrategias son las adecuadas o no, y eso no nos toca a nosotros, pero sí por los efectos vemos y vemos que algo está fallando. Entiendo, por lo que le escucho, señor obispo, que la estrategia no funciona, que la estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal y estatal no es la adecuada, señor obispo. Bueno, al menos en el pasado, ojalá y que ahora, a partir de esto, a partir de esto, de la venida… El pasado se refiere precisamente exactamente hasta la venida del nuncio. Ahora estamos viendo que se está tratando de recuperar esto. Me dio mucha tristeza el día 13, hace tres días, el día 13 de la Virgen de Fátima, entre 2 y 3 de la tarde, fueron emboscados ahí, alrededor de Aguililla, los soldados, elementos de la defensa nacional. Me dio mucha tristeza saber que murieron dos de ellos. He ofrecido la misa hoy a las dos en catedral por ellos y por el otro elemento que está convalesciendo. O sea, ¿esto qué significa? Que se están empezando a tomar actitudes nuevas. O sea, estas muertes son porque los miembros del ejército están ahí, pero ya con una actitud diferente, ¿no? Para cuidar el paso. Creo que se van tomando actitudes diferentes y esto ojalá y que perdure. Porque si este mal ha durado años para irse enquistando, pues yo creo que se requerirá tiempo para ir volviendo a la paz y a la seguridad. Yo por más que les digo a mis hermanos que sé que se están yendo de Aguililla y de otras comunidades, no se vayan, espérense, va a cambiar esto. No es fácil convencernos. No es fácil cuando han vivido por años así y sobre todo que ven que últimamente se ha arreciado la violencia y la inseguridad. Entonces, es difícil tratar de convencerlos de que permanezcan. Señor Obispo, constantemente, constantemente vemos las muestras de músculo de estos grupos criminales en la región, en todo el estado de Michoacán, pero en particular en esta región del municipio de Aguililla, donde vemos que los grupos criminales a la hora que quieren bloquean, a la hora que quieren extorsionan, a la hora que quieren ellos mismos cometen los delitos y hacen lo que quieren. Ahí está, diariamente dañan las vialidades, diariamente el personal de la Secretaría de Seguridad Pública tiene que tratar de reparar y a mano, porque ni siquiera hay quien les rente, les preste maquinaria, como es la que traen los propios criminales para dañar las carreteras, sino lo hacen con carretillas o a mano, lo que tienen a su alcance, que no pueden ni siquiera tapar todo lo que es la vialidad, toda la carretera, los dos carriles, sino una parte, por lo difícil que luego es hacerlo a mano. Pero después de estas muestras de músculo que vemos, recordamos que el día precisamente cuando se estaba oficiando misa que enuncio apostólico visita Aguililla, ese mismo día, allí a unos cuantos kilómetros se estaba registrando un enfrentamiento, como que esto es parte de las muestras de músculo del descaro en un determinado momento, valga ser, señor obispo, de los grupos criminales allí, porque a pesar de la presencia de las autoridades, y como usted lo mencionó, de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, los criminales hicieron de la suya. Así es, en esto sí, desde luego, el poder es mucho, pero ahora una cosa positiva es que si antes abrían una zanja en la carretera grande, inmensa, esa zanja podía dar ocho o hasta quince días, ni quién la tapara, sabiendo que estaba ahí. Ahora creo que los, no me dejarán mentir, los moradores de esas tierras, que si abran una zanja, inmediatamente las autoridades están dedicándose a tapar esa zanja, al menos ya es inmediatamente, ya hay el libre acceso, pero antes sí se duraba más. Yo fui testigo de una zanja ocho días o más. Entonces, quiere decir que están ahí, pues desde luego la misión de los elementos no es tapar zanca, yo creo que no es esa la misión, pero desde ahí las estrategias que se están teniendo hay que revisar, porque yo creo que no sabíamos para tapar zancas permanentemente, porque esto es casi como un juego del gato y el ratón. en la noche abro las zancas y en la mañana todas las tierras de la noche. Entonces, es triste esto y todo esto se dice, es por lo que tú dices, no, el poder de los grupos. Entonces, pues yo aquí un llamado a las autoridades, me gustaría ver muy unidos las autoridades de la federación con las del Estado. El municipio casi no tiene, no tiene dos policías, pero la necesidad de la autoridad es que unidamente, unidamente para atender a este problema, porque por una parte sabemos que lo de los cárteles les toca al gobierno de la federación, pero al gobierno del Estado les toca estar también a la pendiente de su Estado y pedirle. Sí me gustaría como más unidad en ese sentido para poder atender con efectividad al asetio, a la situación. Señor Obispo, uno de los temas y que luego escuchamos mucho en voces de los propios habitantes de la región, el tema de corrupción, que incluso Michoacán ocupa los primeros lugares en ese tema a nivel nacional, que es, esto parte fundamental para que se dé estos temas de inseguridad. Se habla, se presume, lo dicen los habitantes que luego conocen de autoridades que están inmiscuidas en este tema con el crimen organizado y es uno de los motivos por el cual ellos están empoderados. Pues yo creo que es un hecho, ¿verdad?, a nivel de nuestro país, la corrupción y la corrupción pues es concreta. Yo no digo que todas las personas que tienen autoridades estén coludidas en lo de la corrupción, pero sí, para que esto no avance debe de haber algunos, basta con algunas personas que lo estén para que la corrupción se dé. Por eso, pues los obispos de aquí de la provincia estamos invitando a todos a votar y que se fijen muy bien, más que en los partidos, en las personas, en las personas que detentan, que deten tener un día un servicio público en el gobierno. O sea, fijarnos en las personas, sobre todo lo que Anuncio nos decía a los obispos, fíjense en las personas, cómo han sido en sus familias, si son patrones, cómo son con sus trabajadores, si les ha interesado el bien de los demás o solamente sus bienes, sus propios intereses. Fíjense cómo es en su familia, cómo es en la comunidad y entonces estamos invitando a fijarnos en las próximas elecciones para sobre todo personas que han vivido en esa rectitud de conciencia, siendo justos, siendo atentos al bien de los demás. Entonces, ahí va a estar la clave. Yo creo que no es un secreto, es algo que todos sabemos que la corrupción nos invade en nuestro país y en nuestro Estado. y la corrupción es, pues basta que una persona sea corrupta para que se hable de corrupción, ¿verdad? Entonces, es una realidad que no podemos cubrir y ojalá y que en ese sentido al votar, al elegir a nuestros gobernantes, nos fijemos en las personas que tengan principios, el principio de la justicia, la solidaridad, el bien de los demás, porque es un servicio al que se les va a contratar para que presten un servicio y no estar pensando solamente en enriquecerse, en salir del puesto y llevar el dinero que sería, pues no, no suyo, sino del pueblo. Entonces, por ahí está una clave muy interesante. Señor obispo, acaba de tocar un tema interesante, de verdad, importante en este proceso que se está llevando a cabo en estos momentos donde valga los obispos del Estado de Michoacán, porque fueron creo que nada más del Estado de Michoacán, tuvieron a bien coincidir en este tema para invitar a la sociedad a hacer conciencia y elegir a los candidatos que los van a representar o nos van a representar en los diferentes puestos de elección que sea el correcto, o sea, que hagan una elección correcta. En ese sentido, coméntenos un poquito, un poquito más o amplíenos un poquito más en qué consiste bien este. Quiero invitarles más bien a que los que gusten leerlo personalmente, está en la página de esta diócesis, diócesis de Apatzingán, ahí le encuentran este comunicado que hemos dado precisamente el día de ayer, es el segundo comunicado y esperamos dar otro unos días antes de las elecciones, ¿verdad? Entonces, pues desde luego, fijarnos mucho en las personas, en las personas, conocer cómo ha sido su vida en el pasado, ¿verdad? Cómo ha sido su vida. Yo creo que hay personas con valores, hay que personas con, pero quisiéramos que estas personas que tengan valores muy enraizados, valores humanos, de la justicia, lo que es de cada quien para cada quien, ¿verdad? El deseo de servir y no de servirse, o sea, hay que buscar muy detenidamente estas personas entre los candidatos que ya están propuestos, ¿verdad? Entonces, yo les invito más bien para que los que gusten acceder a la página de mi diócesis o de sus diócesis de cada una de estas cinco diócesis de la provincia, ahí lo pueden encontrar ustedes. Señor obispo, el pueblo de Aguililla es abandonado por el gobierno. La iglesia comenzó a cobijarlo. ¿La iglesia continuará al pendiente de lo que está pasando en esta comunidad, en este pueblo de Aguililla? Yo creo que la iglesia no comenzó a cobijarlo. La iglesia siempre ha estado ahí. La iglesia y yo, de mi parte, siempre quiero estar ahí, de mi parte, como obispo y sacerdote. Los sacerdotes que están ahorita, los dos sacerdotes, están muy entregados a su pueblo. Desde luego, si alguno de ellos me pidiese el cambio, yo buscaría otro sacerdote para reemplazarlo, pero mi intención es no abandonar. Lo mismo con dos aguas, que es una como muy pequeña. Allá tengo al sacerdote, está Miguel López, el padre Miguel López, acompañando aquí un puño de hermanos, hace pocos, pero ahí están, a pesar de que hay muchos grupos del crimen, ahí está el sacerdote alentando a este pueblo, anunciando la palabra, buscando tratar de que no se equivoquen en el camino. Desde luego, Aguililla, mi deseo es seguir con este pueblo, ¿verdad? y de hecho, he lanzado, he lanzado el día 13 de este mes, una campaña de oración con el Santo Rosario para pedir a Dios, a través de la Virgen María, que es el mensaje que nos da la Señora de Fátima, rezar el Santo Rosario para la paz. En ella, en la campaña, en una carta, en un comunicado que envía la diócesis, y he pedido a los sacerdotes que vayamos por ahí, no solamente, no sólo hablar ante las autoridades, no solamente ser voz, como te decías, de señalar que está sufriendo nuestro pueblo y que queremos hacer algo, sino también orar. Es importante la oración de la Virgen María, el Santo Rosario, de hecho, he conseguido 15 mil rosarios se van a repartir en las parroquias para que las personas que no tengan su rosario, pasen a recogerlo gratuitamente en las notarías y un esquemita para el rezo del Santo Rosario, acudir a la Virgen, yo creo que es importante orar con el Santo Rosario a la Virgen, pedir la paz, ¿verdad? Entonces, hay que actuar, hay que anunciar el Evangelio, pero también hay que acudir a Dios, hay que tocar las puertas ante los servidores públicos, porque veo que este pueblo se me está muriendo, hablando del pueblo de Aguililla y otras comunidades también, pero creo que lo más grave está ahí por el momento. Señor Obispo, ¿algún mensaje a las autoridades tanto federales como del Estado de Michoacán? pues mi deseo es que se revisen estrategias, yo no soy estratega para el bien, pero vemos lo que vemos son los resultados y desde los resultados yo invito a que se revisen las estrategias y sobre todo los lugares que han sido abandonados por años o por décadas, yo invito para que hagan presencia, se preocupen de estos porque si vemos las grandes ciudades si hay violencia pero más o menos no tienen el dominio el crimen como lo tiene aquí en Medioses y en concreto en este municipio, entonces yo invito también para que se empiece a rescatar este espacio, estos lugares que se han venido dejando el mando y el control a los grupos, yo invito para bien para bien de las personas que viven ahí y para bien de los mismos grupos del crimen porque porque darles así el terreno es hacer crecer crecer el daño para ellos porque aunque ellos no lo vean así están siendo dañados ellos sus familias yo conozco a mamás muchas mamás de jóvenes que andan en el crimen organizado que están sufriendo yo al pedir por la paz y al pedir a mis hermanos del crimen que dejen esa vida es no solamente pensando en las víctimas sino también en ellos y en sus familiares hay mamás que no han estado ni estarán de acuerdo en que su hijo ande en un grupo y está sufriendo entonces es por el bien yo creo que es el bien de todos la paz que es asunto de todos siempre va a ser para bien de todos incluso para bien de los que están organizando el crimen la violencia es para bien de ellos solo que vivimos en un engaño pensamos que únicamente sufren las víctimas y los victimarios no pero los victimarios están sufriendo andar escondiéndose tener que usar estupefacientes para realizar acciones es un sufrimiento eso no es vida humana estar haciendo sufrir a sus seres queridos a sus padres a sus hermanos eso no es vida entonces creo que la paz que pedimos y que trabajamos por ella es para bien de todos yo quisiera que lo viéramos desde ahí de tal manera que no se genere desde esta visión no se generan enemigos sino hermanos porque yo como obispo lo he dicho una y otra vez como obispo fui enviado no solamente para la gente que viene a misa y que comulga y que hace oración he sido enviado esta Dios es para todos y me interesan estos hermanos de los grupos por eso cuando me detienen no veo a un enemigo ni me asusto cuando veo a un hermano y aprovecho para a mi hermano saludarle y invitarle a que cambie a una vida meramente humana a estos grupos se refiere a los grupos criminales cuando lo detienen cuando me exactamente cuando yo no veo en ellos a un enemigo un hermano un hermano que anda por esos caminos y aprovecho para invitarlos algún mensaje a estos grupos criminales señor obispo pues mensaje ya lo conocen muchos de ellos mi mensaje es que somos hermanos y me interesa su bien de ellos no quiero la muerte de ellos ni que los no quiero que los eliminen quiero que se conviertan y vivan y como muchos se han convertido a una vida nueva quiero que se conviertan y vivan quiero que recapaciten que la vida que están llevando del crimen de quitar la vida de los demás de secuestrar esa no es vida eso no es vida eso es muerte para ellos entonces mi invitación es además de saludarles y mi oración por ellos es para que cambien de vida para que cambien para que para que den el paso de la muerte a la vida para que vivan el misterio pascual de Jesucristo Jesucristo murió pero resucitó a una vida nueva y es mi deseo para ellos encarecidamente y desde luego como con corazón de pastor porque veo que están por camino equivocado y que desde luego les he dicho si ustedes no cambian ni Dios mismo va a poder salvarles para la vida eterna si no cambian y ser bien de esta vida entonces mi deseo más grande es que que se conviertan y que cambien y he sido testigo de personas de carne y hueso que han dejado el crimen y han vuelto a las parcelas de limones a cultivar las huertas me alegro por ellos los felicito y a quienes permanecen en el crimen mi deseo de corazón de pastor es que cambien su vida va a ser bien para ellos y un gran bien para la sociedad a ellos y a quienes están planeando desde arriba estos crímenes les invito es mi invitación más profunda así como con corazón de pastor me interesan ellos por eso son mis hermanos son mis hermanos y sigo orando por ellos pero mi oración no es para que Dios les ayude a hacer el mal se los aclaro cuando los bendigo yo te bendigo para que Dios toque tu corazón y veas y cambies tu vida esa es mi oración por ellos oración para que cambien su vida para que dejen porque es un mal quitar la vida a un hermano es un mal golpear a uno secuestrar a uno es un mal robar pedir un rescate es un mal está haciendo un gran daño entonces es mi invitación para ellos y mi oración constante para que cambien y desde luego desde esta visión podemos tener esperanza esperanza en esto es mi misión y adelante el pueblo los habitantes son los que los más afectados los habitantes son los que realmente están viviendo en todos los sentidos son víctimas de los propios criminales porque son los que son extorsionados los que son secuestrados los que les han arrebatado su patrimonio a los que les han arrebatado un ser querido a los que desgraciadamente luego en muchas de las ocasiones si bien les va los desplazan y tienen que abandonar sus pueblos para buscar suerte en otros lugares incluso como está apoyando la propia iglesia a muchas familias el darles una carta de recomendación para buscar asilo político en otro país algún mensaje a estas personas a las víctimas de estos grupos criminales señor obispo bien yo quiero invitarles a que a que la decisión que tomen la tomen desde la esperanza es muy duro dejar el terruño la parcela la casa la familia los paisanos es muy duro y más en esta situación de bien y caminar llevando esa sensación de inseguridad recordando los acontecimientos vividos en el es muy duro yo quiero sembrar en todos en las víctimas y en los que viven en esta situación primero invitarlos a que hagan lo posible por no abandonar no abandonar sus tierras vivir de acuerdo a la voluntad de Dios vivir bien no abandonar como muchos viven pues si muchos se han ido pero pero no todos no abandonar pero quienes han tenido que abandonar háganlo con la esperanza de volver a encontrar la paz y la seguridad aquí o donde van a estar y que y cada uno somos artífices de esa construcción que no no olvidemos cada uno somos artífices de de la paz o de la violencia de la guerra cada uno podemos sembrar paz ahí donde estemos entonces si van buscando un lugar pues vayan con esa esperanza pero ojalá y también guarden la esperanza de un día regresar a su tierra yo tengo esperanza de que esta situación vaya cambiando claro que no quiero ser ingenio y pensar que de la noche a la mañana se requerirá tiempo y por eso también mi llamada a las autoridades no abandonemos no descuidemos el lugar la presencia de las autoridades la presencia efectiva y real de protección para un pueblo entonces creo que hay esperanzas yo espero no sé si lo vea yo o no lo vea pero espero que este pueblo pueda vivir una vida digna este pueblo que ahora me ha tocado apacentar esta diócesis es una diócesis muy bonita su gente mi respeto es el pueblo que tú dices mi respeto pero esta situación son situaciones enfermedades sociales que quitan paz que quitan esa serenidad que Dios quiere para todos esa paz entonces pues la invitación para todos sigamos construyendo una sociedad diferente una región un México diferente yo le agradezco al señor obispo el haber aceptado esta esta entrevista el señor obispo Cristóbal Asencio García obispo de esta diócesis de Apatzingán Michoacán en esta región de Tierra Caliente donde desgraciadamente usted conoce la realidad donde desgraciadamente los grupos criminales tienen el control donde desgraciadamente a los grupos criminales luego no les interesa en lo absoluto el pueblo sus habitantes y ahí está tienen pueblos secuestrados pueblos rehenes pueblos que en muchas de las ocasiones pues luego son pueblos fantasmas porque tienen que que abandonar abandonar sus lugares de origen señor obispo no sé si tiene algo más que agregar ya para despedirnos pues a todos les deseo que sigamos construyendo un México mejor desde luego yo como persona de fe en Cristo creo que el camino de Cristo nos da una proyección de futuro maravillosa seguir los caminos del maestro Jesús de aquel que con su palabra y con su vida nos viene a educar por donde es el camino de la vida de la vida de hermanos de la vida fraterna invito a todos para que caminemos desde ahí y seamos todos portadores de paz y de vida para los demás pues muchísimas gracias muchísimas gracias querido Victorio yo hasta aquí les dejo esta transmisión invitándolos a que compartan compartan este video para llegar a todos los rincones del planeta lo agradezco le agradezco a que nos siga a través de las diferentes de las diferentes plataformas de 90 grados yo soy José Maldonado está usted bien informado muy buenas gracias a todos los rincones a todos los rincones a todos los rincones que nos siguen